Hola gente de la comunidad hoy vamos a quitar el patrón de bloqueo en un teléfono marca M4 el modelo es el M4V2 para hacerlo colocamos la batería la tapadera y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos el botón nos va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen bajamos hasta la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos hasta la palabra Yes y tocamos botón de encendido una vez que termine nos va a posicionar nuevamente el menú esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido y listo gente aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.